En estos momentos nos encontramos en las escolleras de las brisas, vemos a el buque Usumacinta que lleva 1500 toneladas de ayuda humanitaria hacia Haití saliendo, el secretario de marina estuvo aquí en el puerto para el abanderamiento de este buque que va hacia el canal de Panamá para ahí dirigirse hacia Puerto Príncipe Haití en una travesía que durará aproximadamente 8 días Descansamos a ver el helicóptero Aquí en las escolleras se encuentran madres, esposas, novias, hijos, amigas de los marinos que parten en representación del pueblo de México que siempre demuestra un gran corazón para ayudar a la gente que necesita una mano amiga Ahí los podemos observar los marinos con su disciplina y su gran corazón que demuestran una vez más que el pueblo mexicano se solidariza con la gente de otras latitudes Aquí vemos también las escoltas, estas lanchas rápidas artilladas, vehículos anfibios que van resguardando a este buque Ahí podemos ver el helicóptero que estuvo sobrevolando también la zona y la gente que se reúne a decirle adiós a estos valientes Ahí vemos a la gente despidiendo a los marinos deseándoles buen viaje Saben que es una embarcación, pues no muy nueva, son embarcaciones de la Segunda Guerra Mundial pero esperan en Dios que todo salga bien y que lleguen a sus destinos sanos y salvos para poder ayudar así a los hermanos haitianos vemos que hay lágrimas entre los pequeños, los hijos de esos marinos que se van y podemos ver como con alegría porque sus padres van a representar dignamente a nuestro país pero con tristeza porque no van a ver a sus seres queridos en aproximadamente cuatro meses porque sabemos que después de este viaje, de esta travesía van a regresar al Golfo de México por más ayuda van al puerto de Veracruz y van a realizar más viajes hacia la zona devastada de Puerto Príncipe, Haití vemos caritas tristes aquí en la zona de las escolleras de las brisas gente que se dio cita aquí para decirles adiós, para desearles lo mejor ahí vemos al buque ya zarpando las tranquilas aguas del Pacífico Mexicano aquí en el puerto de Manzanillo soy Roberto Soberano para Ángel Guardián y Radio Levi TV para Ángel Guardián Amén Florer Milagra para Fernández y para Ángel Guardián Muras Rubas